Sí, digamos que para la zona es desconocido, pero bueno, nosotros estuvimos charlando con Marcelo y con nuestros compañeros, estuvimos viendo algunos videos y algo averiguando del rival y bueno, sabemos que es un rival que con jugadores experimentados, que tienen mucha trayectoria, salió un segundo en una zona también complicada que es la zona de San Juan, pero bueno, nosotros más que el rival tenemos que pensar en lo que podemos proponer nosotros y abocarnos a eso. ¿Cómo está el grupo, cómo está el plantel de cara a una eliminatoria ya que es mano a mano? Bien, la verdad que parecería una frase hecha que tenemos buen grupo, pero realmente es lo que se ve en el día a día, en los entrenamientos, por ahí en la juntada fuera del entrenamiento, estamos realmente bien y con la cabeza muy puesta y con los objetivos muy claros de hacia dónde vamos. Muchos de nosotros estuvimos en el proceso el año pasado, otros vinieron por una gran apuesta, así que todos tenemos algo para ganar y algo para buscar lo que es este primer llave playoff. Vamos a acomodar el equipo, por ahí si me decís cercanía geográfica, te podía tocar un Racing de Córdoba con lo que eso implica. Vamos ahora a un club que es totalmente desconocido por nosotros, pero con muchos jugadores que están jugando, que nos hemos enfrentado en muchos partidos con otros equipos y bueno, como dijo el Chupa, jugador de gran experiencia, durísimo y ya más o menos los tenemos estudiados, así que esperemos que el equipo nuestro se despierte bien ese día y salga todo perfecto como debe salir un partido para llevarlo adelante. Bueno, poco se sabe de este rival, pero ha mostrado buenas armas en un grupo bastante difícil. Sí, sí, por eso te digo, ya tenemos la experiencia vivida del torneo pasado, fue un rival que nadie lo conocía, un pueblito, pero hay que respetar, siempre hay que respetar el que tenés enfrente y no creerse más que... O sea, la igualdad entre nosotros, entre los colegas y dar el todo. Yo creo que si vos das el todo, después, bueno, va a haber un ganador, pero quedar tranquilo que te mataste para lograr el objetivo, que es pasar, es pasar llave tras llave.